para presentarlo a nombre de la Comisión de Economía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, presidente. Le agradezco al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, la generosidad para permitirme la presentación de este dictamen y les explico por qué. En sesión del día 6 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados votó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décimo cuarta, recorriéndose la actual fracción décimo cuarta, para pasar a ser la fracción décimo quinta de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, el cual fue aprobado por 394 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ese día 6 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados lo remitió a Cámara de Senadores. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2018, mediante acuerdo, la Junta de Coordinación Política lo remitió a la Comisión de Economía de este Senado de la República, en donde el 9 de octubre de 2018 se llevó a cabo la reunión de análisis y discusión. En la reunión de fecha de 5 de diciembre de 2018 se analizó y discutió la presente minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo cuarta, el artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales, en donde fue aprobado por la Comisión de Economía. Esta minuta que el día de hoy estamos presentando ante este Pleno del Senado de la República fue propuesta en Cámara de Diputados por la entonces diputada federal Claudia Edith Anaya Mota. Es por eso que le agradezco al senador Madero que me permita venir a recibir esta minuta a la Cámara de Senadores. Es una reforma interesante y les voy a platicar cómo surgió la idea. En aquel entonces estábamos creando el Sistema Nacional Anticorrupción que le daba muchas obligaciones al Estado mexicano, pero particularmente todas a los servidores públicos en materia de prevención, combate y sanción de la corrupción. Recordemos que la corrupción es un espejo, es un espejo en el sentido que alguien corrompe y alguien es corrompido, alguien ofrece y alguien toma. En ese sentido tenemos que abarcar todas las aristas y las variantes que están envueltas, involucradas en este pernicioso mal que es la corrupción y que tanto daño y la cero le causa a este país. En ese sentido pensamos en esta idea de incorporar a las obligaciones de las cámaras empresariales y las confederaciones la obligatoriedad también de crear estrategias y de crear programas, acciones que les permitan a las cámaras empresariales y a las confederaciones ir erradicando desde dentro este mal permisivo. ¿Qué dice la nueva fracción que se le adiciona al artículo 7? Será obligatoriedad de las cámaras empresariales y sus confederaciones promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público. Es decir, no solamente desde el sector público debe de procurarse estar insistiendo en la calidad ética y moral de los servidores públicos, sino también desde las cámaras empresariales y desde las confederaciones se deben de promover estos mismos principios éticos y valores que nos ayuden a erradicar la corrupción desde los dos lados, que ya no haya más quien ofrezca, pero también que ya no haya más quien pida. Caminemos desde los dos lados, desde el sector público a través del Sistema Nacional Anticorrupción y desde la iniciativa privada de la mano de las cámaras empresariales y de las confederaciones. Gracias a la Comisión de Economía por el apoyo, por el respaldo a esta minuta que nos llegó de Cámara de Diputados. Esperemos tener el respaldo de todos ustedes aquí en el Pleno para que pase al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero Madero. Gracias.